¿Tienes la chica? ¿Tienes? También ir preparando ejemplares del grupo número 3, por favor. ¡Siempre! Un aplauso, por favor. Miren amigos, estamos aquí en la muestra de la cerveza artesanal. Esta es la cervecera de este luchador, de El Templario, es un oriundo de Calpulalpa. Y de aquí para adelante, pues todas las cerveceras que están participando en este espacio, con un evento deportivo desde la mañana y después esta muestra de perros. Es un evento muy padre, la verdad, porque vienen perros de todos los tamaños, pero sobre todo porque lo que se está haciendo es recuperar lo que perdimos hace dos años. ¿No? Tengo todos los niveles porque hay unas más caras que otras. Vean esta raza. Este es un... Si no me equivoco... Este es un perro extraño porque estos perros son delegados por lo regular. Este perro está bastante... Bastante fuerte. Recuerdo mucho cuando mi tía Panchis tenía uno de estos perros ahí en su casa. Este es un pastor australiano. Hermoso. Perro muy fuerte. Y vean aquí la cerveza artesanal. Vénganse para acá, estamos en Tizatlán, frente al Hotel Señorial Skull. Vean aquí, vean esta... Muchas cervezas. Muchas cervezas. Cerveza de todo tipo, aquí está. Comida, por supuesto. Hay estacionamiento, ¿eh? Pueden venir. Pueden meter su vehículo. Y pues aquí están los perros que todavía no pasan. A esta exhibición. Cachorras de todo tipo. De todos los tamaños. Vénganse a esta muestra de la cervecería artesanal aquí en Tlaxcala. En Tizatlán, Tlaxcala. Frente al Hotel Señorial. Pueden venir los caballeros a echar una cervecita. Y la familia a ver estos hermosos ejemplares que están aquí todavía, todavía esperando pasar a mostrar sus cualidades. Cada uno es un perro especial y cada uno tiene una particularidad. Un evento de los que ya se extrañaban y de los que las familias tlaxcaltecas estaban esperando. Bien, un aplauso para estos buenos tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.